Salmo 20 Himno militar real Aparecen en este himno dos tú El de Dios y el del hombre Aparece una oración por un rey Parece que va a ir a una batalla No solamente eso es una oración de confianza Para que cada uno de nosotros en medio de las tribulaciones y las dificultades Al invocar este Salmo experimente lo mismo que experimentó David Los dos verbos del Salmo salvar y responder Le pedimos a Dios que nos salve y le pedimos a Dios que nos responda La oración que el salmista le clama y le pide Tres veces aparece el salmista pidiéndole que le responda Al inicio, en el medio y al final Es decir, constantemente es necesario pedirle a Dios que nos sea favorable Y nos despache las peticiones a su tiempo Es decir, una súplica constante a Dios Versículo 1 Del maestro de coro Salmo de David Es decir, ese es un canto monárquico Quizá está basado en primera de Samuel, capítulo 2 Es el himno oficial del rey Posiblemente el contexto es que David ha enviado al general a la guerra Y él lo entona orando para que le vaya bien al general en la guerra Otros autores dicen que posiblemente es David el que está en la guerra Y hay un músico que entona este himno pidiendo la protección para David El tema principal del Salmo es que Dios nos fortalezca en el sufrimiento Que Dios nos dé valor en medio de la guerra, en medio del combate Vamos a dividir este Salmo en dos partes Himno oficial para el rey Y el oráculo oficial de parte del sacerdote Recordemos que se entraba al templo a orar Para esperar en la mañana los oráculos Esperar la respuesta de Dios Por tanto, el salmista invoca la presencia de Dios Y espera que el sacerdote le dé la palabra de esperanza La palabra que necesita Versículo 2 Ya vete responda el día de la angustia Protéjate el nombre del Dios de Jacob Antes de la guerra Iban al templo para orar Para pedir por el combate Pero también para pedir por el rey Eso es precisamente lo que se está realizando acá En Cristo Jesús Ya no se va a pedir más para la guerra Se va a pedir invocando la presencia del Espíritu Porque no es por la fuerza del hombre que se vence Es por la fuerza del Espíritu Santo Se habla acá del día de la angustia Es decir, se hace alusión a la guerra como tal Y por tanto, el pueblo de Israel en medio de la guerra Llevaban el arca de la alianza Es decir, que la presencia de Dios está en medio de mis problemas De mis conflictos Ranceb II Líder de los egipcios Decía que el Dios Amón Valía más que un millón de soldados Por tanto Si los egipcios Y el faraón Invocaban un Dios que no existía Un Dios que era un ídolo Y creían ese poder Ahora dime lo que puede hacer el verdadero Dios Que es Jabez Sebaot El Dios de las guerras Se invoca la protección Del nombre de Dios De Jacob ¿Qué significa eso? Posiblemente Alusión a Jacob Porque Jacob siempre salió victorioso de Saúl Que lo quería eliminar Entonces Se está invocando la presencia del Dios de Jacob Es decir, que pueda limpiar Que Él pueda huir Y salir victorioso de los males No solamente eso Se está recordando al Dios de Jacob Porque es el Dios de la alianza El Dios cercano El Dios que ha hecho un pacto con el hombre De que estará firme con Él Aparecen entonces acá ya los tres verbos De el poder responder Yahvé te responda Es decir, el deseo de que Dios Va a hacer algo por mí Versículo 3 Él te envíe socorro desde su santuario Desde Sion Sea tu apoyo Es decir Sion es el santuario Donde estaba el templo Es el lugar Y el centro político y religioso Y que desde ahí Emane la fuerza Para nosotros salir victoriosos Que sea nuestro Dios El que interceda Versículo 4 Se acuerde de todas tus ofrendas Haya sabroso tu holocausto Pausa Ocelac Aquí se hace alusión al Do ut des Do ut des Es decir Tú me das Yo te doy Es decir Que el salmista Va a sacar Provecho De los diezmos De todo lo que ha hecho En favor por Dios De todas sus obras buenas Él le suplica Que todo lo que él ha hecho Ojalá le tenga misericordia Y que a través de esas obras Que no lo pueden salvar Pero que tenga en cuenta Precisamente Que él ha tratado De orar bien con los otros El do ut des Tú me das Yo te doy Y aparece la expresión Selá O pausa ¿Qué significa? Que acá Cada uno de nosotros Se detiene Para contemplar un poco Lo que Dios Y el salmista Quieren transmitirnos Versículo 5 Te otorgue Según tu corazón Cumpla Todos tus proyectos Versículo 6 Y nosotros Aclamemos tu victoria De nuestro Dios El nombre Tremolemos Cumpla Yavet Todas tus súplicas Cuando Dios te salve Levantaremos la bandera Es lo que estamos diciendo acá Con la expresión Tremolemos Significa Agitar las banderas Que bueno Que cada uno de nosotros Se sienta victorioso En medio de la prueba Es un salmo De esperanza De saber De que Dios Está actuando Y de que Va a actuar En favor de nosotros Por eso El salmista Ya está orando Con fe Y dice Señor Nosotros vamos a salir Victoriosos Y vamos a levantar Las banderas Eso hace alusión A la misión Que cada uno de nosotros Tiene que realizar Día a día Y ojalá algún día Podamos todos Levantar las banderas Como signo De victoria Y eso será Cuando Todo el pueblo De Dios Lo conozca Y eso será El día a día Y ese día a día Se da Cuando tú y yo Nos dedicamos A evangelizar La segunda parte Del salmo El oráculo oficial Del sacerdote Versículo 7 Ahora conozco Que Yahvé Dará la salvación A su ungido Desde su santo cielo Le responderá Con las proezas Victoriosas De su diestra Es decir El sacerdote Ofrece un oráculo ¿Cuál es el oráculo? Ahora conozco Es decir Yo sé Que Dios Les va a dar la victoria La guerra Se le confía a Dios Y se espera la victoria Recordemos que Las guerras Son del Señor Dios es el que Sale victorioso Dios es el guerrero Por antonomasia Y cuando estamos Hablando aquí de guerras Son las guerras espirituales Que cada uno de nosotros Tiene lo más profundo De su corazón Y nosotros Invocamos la presencia De Dios Para que nos ayude A derribar Nuestros enemigos Especialmente el pecado El pecado del hombre Estamos hablando acá Es mucho más Que la guerra física Esa guerra física Se da producto del pecado Por eso estamos Nosotros orando Para que el Señor Ayude a vencer Esa guerra del pecado Dentro de nosotros Y en los demás Dice El salmista Y vuelve a utilizar La palabra Responder El verbo responder Que desde tu santo cielo Dios le responderá Es la certeza De que nos va a atender Versículo 8 Unos con los carros Otros con los caballos Nosotros invocamos Nosotros invocamos El nombre de Yahvé Nuestro Dios Es decir Nosotros no ponemos La confianza En los caballos Ni en nuestra carrocería Nosotros ponemos La confianza En el Dios Vencedor del hombre Del enemigo Ellos se doblegan Y caen Y nosotros En pie Nos mantenemos Versículo 10 Y terminamos O Yahvé Salva al Rey Respóndenos El día De nuestra súplica Es decir Aparece aquí Nuevamente El verbo Responder Que ya lo hablábamos En el inicio Pero ya esta súplica De atiéndenos Es la súplica Confiada De que Dios Ha actuado Está actuando Y actuará Es el himno De los ingleses Que Dios Salve al Rey Finalizamos Diciendo lo siguiente El único Rey De Reyes Tiene nombre Se llama Cristo Jesús Al cual Cada uno de nosotros Ese reinado Lo acogemos Cuando lo aceptamos A Él Como nuestro único Señor Y aceptarlo Como nuestro único Señor Significa De que yo le amo Y le obedezco a Él Exclusivamente a Él Porque si yo hago Lo que me da la gana Y sigo con mi propio Pecado favorito Actuando conforme A mi propia carne Entonces Me vuelvo Enemigo de Él Por tanto Hago parte De una guerra En la cual La llevo perdida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo O Gracias por ver el video.